Gracias señores árbitro Dale y comienza El número 12 lanza No consigue nada, lo recupera Y ya salió de la raya, dice lo señores árbitro El score va marcando 5-8 favoreciendo al equipo de Ituyoso Va a recuperar Ituyoso El número 3 se la combina al número 8 8-8-8 Me la lleva el compa Rilly Fuerzo, levanta la cocina Y lo recupera nuevamente Nuevamente señores Número 11 Número 11 se la juega Al chiquirín Ganar esta pared de prevencia ¿Dónde están esos señores que vinieron desde allá? De Canama Los amigazos Ahora se nos invita un six Como que andan tomando solo esos canegos Al ratito dice Pero al ratito que en vez ya no se van a acordar Ahí señores y señores El número 10 se compa Rilly Se va a llevar a 100 Con 100 paus Se va a empezar a meterlo El número 12 El timer El número 11 Se la juega Eso es tenis Y anda pesadoso El número 10 El comba Rilly Se la juega En los cantos Es compañero Mala combinación Lo recupera nuevamente Independencia Independencia Lanza consigo puntos Señoras y señores Puntos para esos señores Que costaron De los mil paros El score va marcando Diez ocho Adolesciendo al equipo De Independencia Ganar Ganar está para ahí Curioso Se impacta el partido Dicen los señores Cuando va para tanto Tres minutos Señores Ahí el comba Beto Hasta allá Y barrio de San Pedro A ver si nos invita Una cheda Toma solo Consigue puntos De Independencia Señoras y señores ¿A dónde estamos señores? ¿Cómo se llama La comunidad De donde estamos? Tenemos que echar El corra De Independencia Aunque todo mal Juegue Pero Ahí viene Un chavo Intuoso Ahí están Los amigos bestias Ya se eligió Dicen por acá Eso es todo ¡BECA! ¿Qué está pasando ahí? Hay quien De los dos Van Ahí Intuoso El número once El número once Se la combina Número seis Seis Buscando su compañero El once Nuevamente El doce Doce Intuoso Se la combina El ocho Ocho Se la juega Se la combina El once Once El ocho Ocho Oye Me dice Y ahora sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? El señor Ámbito ¿Qué pasó? Muchachos De Independencia Viene en todo lugar El número once el número 11 el número 11 dice los señores está abierto vale señoras y señores número 6 de independencia lanza cuenta lanza de independencia nada, aquí lo está pasando señores muchachones se lo recupera se lo recupera impugnoso impugnoso nuevamente el número paul el número 12 tiene 3 paules el número 12 de Hittuyoso lo recupera Hittuyoso Hittuyoso es el número 8 1, 8 al número 12 12 al 6 6, 6 al 3 3 al 12 lanza el 12 consigue puntos señoras y señores donde está la porra para Hittuyoso cuando viene bajando los segundos señores viene bajando los segundos consigue otro 3 punto independencia aquí dicen los muchachos de la mesa que le pasó cuando el compa Taché dice si nos invita un 6 o nada el 12 de Hittuyoso tiempo señores ámbito tiempo y cambio el número 12 el número 12 se la combina se la combina número 11 al 8 independencia independencia el número 4 Alex se la combina a Chikrin al 4 al 11 independencia independencia será fue la 7 lleno estén la juega se la juega Interpretencia se la juega Alex a Chikrin al número 5 de Independencia lanza no consigue nada lo recupera Hittuyoso Hittuyoso se la lleva se la juega se la combina al número al número 12 al 8 8 8 8 al 11 11 Hittuyoso Chiriqui ha sikri sikri isters 8 7 8 8 9 11 13 11 13 15 15 y de tendencia el número 11 al 4 cuando hay oportunidades han entrado muy poco de tiempo para la independencia el número 11 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 consigue punto y tiroso el número 11 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!